Aplausos A pesar de que la luna no brille mañana Me dará igual pues solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, daga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Que ría por esto Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando me ies hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Y ojalá Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Ahora Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Y si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando me ies hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz relle por siempre porque tú te lo mereces Y perdona Si perdona si algún día pretendí Que no fueras Oh, tú misma No, no Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Alevado Un placer tener a este cantante Alex Subago con nosotros esta tarde Pero ya se ha contado